Sello de la economía, Gladys en éxitos. Saludamos al profesor José Miguel Uzcategui, economista, fue director del Banco Central y para revisar con él dentro del segmento económico pues lo que son los reportes, los últimos, sobre inflación en Venezuela. ¿Cómo está profesor? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes Gladys, a la orden. Gracias por la invitación. Gracias por estar siempre disponible profesor y bueno, para ubicarnos mejor, ¿no? En relación, por ejemplo, con esta realidad que vaya, que afecta siempre, por supuesto, y por lo cual incluso muchos hasta se motivan a participar en lo que es el escenario político-electoral. Cuando te tocan el bolsillo y hace rato que se lo tocaron a los venezolanos en una crisis constante, profunda, hasta humanitaria, ¿cómo estamos en este momento? ¿Cuáles son las, incluso las expectativas, las perspectivas para ustedes como especialistas? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una incertidumbre acerca de la posibilidad de reducir la inflación si no se hacen cambios importantes de política económica. Lo cierto es que hay una transparencia de información, o sea, que no hay un flujo, hay un flujo de información oportuna para ir midiendo los cambios que se están dando en la economía. Lo cierto es que la inflación que tenemos afecta el ahorro, afecta, por supuesto, el empleo, los salarios, la producción, que digo yo, los ingresos generales para que haya estabilidad política. Yo creo que el problema inflacionario es el enemigo público número uno del país. En este caso, pues, lo que se está haciendo en este momento no es lo que debe hacerse, porque el origen de la inflación tiene un carácter estructural, la economía se ha empequeñecido, se ha reducido en un 75%, y eso hace que la economía informal prive eso de la economía formal, la economía informal que viene por diferentes vías, que no pasan por los controles y las regulaciones del Estado, en todo caso de información del Estado. Por otro lado, creo que el tema inflacionario hay que medirlo, hay que verlo también desde el punto de vista de las instituciones que tienen a su cargo esta responsabilidad. Las experiencias que conozco, bueno, me tocó estar hace 50 años en el Banco Central como director, en un Banco Central integrado por las fuerzas laborales, bancarias y jefe de Cámara, además la fuerza del gobierno, la representante del gobierno, un gobierno colegiado que estaba regido por la Constitución del 61, que además de eso, una ley de Banco Central, y una constitución que obligaba a que el presidente del Banco Central tuviera el apoyo de por lo menos el dos tercios del Senado. Eso significa un riguroso mecanismo de control y de valoración de los funcionarios que dirigían el Banco Central. En América Latina, por ejemplo, el caso más emblemático es el caso de Perú. El presidente del Banco Central de Perú tiene 18 años, el presidente del Banco Central. Por otro lado, cambian los ministros, cambian los gobiernos, se suicidan unos presidentes, se encarcelan a otros, etc. Esa es la historia de los presidentes de los gobiernos peruanos, pero el Banco Central se respeta. Pero, profesor, además un inciso, ya va antes que termine la idea ahí, porque además como conozco la historia también directamente de la familia de mi esposo y todo lo que ellos atravesaron en varias crisis profundas, agudas, ¿no? De hiperinflación también. En el caso de Perú, justamente la situación económica fue tan grave, tan grave, que obviamente ahora con todo y la inestabilidad en los políticos y una cosa que aprendieron ellos fue cuidar justamente todo lo que tiene que ver con el ámbito económico. Así es. Creo que es una buena referencia que estás haciendo. Fíjate que el caso venezolano, es importante que pensemos ya a propósito de este evidente cambio de gobierno o cambio de elecciones que se van a realizar próximamente, que deben permitir aprovechar la oportunidad para que vayamos a un cambio de la normativa constitucional y legal para establecer, para nombrar, para elegir los que dirijan el Banco Central. Porque el Banco Central tiene una responsabilidad tan importante que no puede estar en manos, no puede ser un apéndice de los partidos políticos que están en el gobierno, ni tampoco no puede ser un apéndice de los intereses financieros. Yo recuerdo que en el primer gobierno de Carlos Andrés me tocó que estar ahí en ese directorio y hay algunas decisiones importantes que hayan que tomar. El gobierno perdía la elección, perdía la decisión. No podía tomar la decisión porque perdía la votación para aprobarlo. Que luego iba y se reediscutía y se cañaban las cosas y luego se aprobaban. Bueno, esa era otra cosa. Pero lo cierto es que había un freno, había una vigilancia permanente acerca de lo que el Banco Central establecía y la posibilidad de que se desviara por razones de intereses particulares. En el caso, concretamente, de Venezuela, nosotros tenemos la necesidad de ir a una reforma evidente de la Constitución para esto, una reforma legal que permita que el Senado, una comisión, o sea, un Senado, un Congreso bicameral, por ejemplo, que es lo que existía en aquel entonces, un Congreso bicameral que obligaba a que dos tercios, dos tercios en bastante representación, como para que se ratificara al presidente de la Comunidad. Yo recuerdo que nos reunimos una vez en Mila Flores para escoger al presidente, porque los partidos, ya en función del gobierno del presidente Caldera, yo recuerdo que necesitábamos nombrar a un presidente del Banco Central y en la época de la crisis, en la crisis financiera, bancaria, etcétera, pero veíamos que no había acuerdo político, entonces decidimos establecer una suerte de lista, una lista donde la gente vinculada al gobierno presentaba sus candidatos en silencio, vamos a decir, no publicado, y la gente de la oposición también, y el candidato que coincidiera en las dos listas, ese era el presidente del Banco Central. Claro, teníamos el cuidado de que fuera gente de altas credenciales, porque es un problema de credibilidad. En los países donde se va para escoger un presidente, bueno, ahí está la historia de Alemania, donde la tradición ha sido, mientras hacen todo lo que sucede actualmente en la coyuntura mundial, lo que pasa en la economía europea, lo que pasa en la economía mundial en general, en la guerra, etcétera, y la geopolítica no ha alterado las decisiones que el Banco Central, la economía tiene que tener la función de proteger el valor interno y externo de la moneda, y según sea el sistema, no es igual el bonder bank, que es la federal bank de los Estados Unidos, porque en el caso de los Estados Unidos, pues hay que garantizar, el Banco Central debe garantizar el valor interno y la protección del valor interno y externo de la moneda. En el caso del Bundesbank alemán, pues se establece además de ese objetivo, además de esa meta, había que buscar una meta de pleno empleo y una meta de precios estables. Entonces, estas cosas hay que pensarlas ahora y ver en alguna medida podamos buscar una coincidencia, una negociación, para que el Banco Central pase a cumplir una función de protección de la moneda. Que le corresponde, profesor, pero fíjense, y con relación a los datos que aporta, por cierto, el BCB en Venezuela recientemente, y lo tienen varios medios reseñados, dice que lo que fue esta semana, la inflación, básicamente estuvo en 1%, una diferencia es inconsiderable con el mismo periodo del año pasado cuando registró 6,2%, pero en el caso del Observatorio Venezolano de Finanzas, que es un ente independiente al BCB, calculó que la inflación en Venezuela en el mes de junio fue de 2,4% y asimismo la acumulada de 18,1% y la interanual de 68%. A mí me parece un error, en todo caso no es un acertado, no es aconsejable para el inversionista, para el empresario, para el consumidor, para el comerciante en general, porque también la comunidad financiera que eventualmente pueda, vamos a decir, invertir, la no institucional, los inversionistas privados, por ejemplo, buscan también saber qué calidad de decisiones se toman en el país, porque si usted tiene una disparidad del tipo de cambio, del tipo de cambio oficial con el tipo de paralelo, y que la estabilidad se sostenga con esa decisión, me parece muy limitado, unas reservas internacionales que no entran o no están disponibles como para fortalecer la capacidad de pagos externos de Venezuela. Entonces, toda esta cosa obliga a que no nos abstengamos solo a la coyuntura de mes a mes, inclusive, ya de año a año, porque los últimos años, una economía que se aminoró, que se puso enana, como la que tenemos, una economía que no tiene un potencial para generar estabilidad de precios, etcétera. Yo creo que ahí está el cuadro, creo que debemos pensar seriamente en que en la cita, en la continua afirmación de que estamos mejorando porque no crecimos en cuatro, sino en tres, y que ya resolvimos el problema inflacionario, la empresa que distrae la atención en el problema central, es que nosotros tenemos que ir a un cambio de políticas económicas y que armonicemos la política fiscal con la política monetaria y cambiaria. Esa es la clave para que haya estabilidad de precios, esa es la clave para que haya pleno empleo, esa es la clave para que haya equilibrio de balanza de pago, esa es la clave para que el país crezca, ese empleo que crezca y que se reduzca la pobreza. Hay un estudio que recientemente un colega ha hecho, un colega Cadena, que me parece bien interesante, que es cómo la evolución de la economía en los últimos años ha profundizado la pobreza. Yo creo que un problema importante que tenemos al margen de la incertidumbre electoral y de la discusión, la controversia electoral, necesitamos y hay acuerdos para cambios fundamentales en la política económica. ¿Crees clave? Así es, profesor, y le agradezco mucho que lo haya compartido con nosotros como economista, además fue director del Banco Central y quedó pendiente de hablar también de otra actualidad, otra realidad. Me hubiera gustado hablar también de la política antivisionaria de mi ley y todas estas cosas. Pero hagamos una segunda parte, siempre con los tiempos hago así, y hacemos una segunda parte para hablar justamente de lo que ha resultado de esa política de mi ley hasta ahora, y también lo otro que es la realidad de Venezuela de cara al 28, pues más o menos cómo está la actividad, porque algunos reportan que hay como una tensión, pausa en lo económico donde prácticamente nadie da pasos en este sentido, todo lo tienen aguantado, reservado, para ver qué ocurre, cuál es el resultado del 28. De todas maneras, eso se lo pongo en pausa a usted para que lo conversemos en una segunda parte. Gracias, profesor. Conciencia dos.